Teleamazonas presenta 24 Horas con Liz Palareso y María Gracia Acosta. Amigos, muy buenas tardes. Iniciamos con la información. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Yori, convocó esta tarde a una reunión a los jefes de bancada para intentar solucionar de alguna forma la crisis interna que vive el legislativo. Belén Merizalde está en la Asamblea y nos cuenta más. Hola, Belén, muy buenas tardes. Por favor, dinos cómo está el ambiente en el legislativo. Adelante, Belén, tú tienes la información. Hola, ¿qué tal? María Gracia, amigos televidentes. Muy buenas tardes. Bueno, aquí la situación es bastante compleja al interior de la Asamblea Nacional con respecto a la presidenta Guadalupe Yori. Hay quienes sostienen que prácticamente se ha quedado sola sin el apoyo de su bancada y tampoco del oficialismo. Creen que es necesario y urgente la conformación de esta comisión que evalúe la gestión de Yori y también de los miembros del CAL. Escuchemos lo que opinan algunos legisladores al respecto. La mayoría está conformada por el bloque de UNES, el bloque del Partido Social Cristiano, la bancada de Pachacúti, toda la bancada de Pachacúti ha dicho que es necesario conformar la comisión y que van a votar por la conformación de la comisión, toda la bancada de Pachacúti. Ya ha rebasado la conducción de la señora presidenta. No puede estar huyendo cada vez que alguien le cuestiona. No tiene capacidad de conducción, no tiene capacidad de diálogo. Pretender hacer una reunión o de la asamblea, una sesión de la asamblea, el sábado de carnaval, 10 de la noche, apagar la luz, corta el internet y luego le hacen otro cuestionamiento y se va. Y haciendo señales obscenas, respete la majestad. Sin embargo, hay quienes todavía apoyan la gestión de la presidenta Yori y creen que cualquier comisión que se conforme debe estar bajo lo que dispone la ley orgánica de la función legislativa. Escuchemos lo que opina el asambleísta Salvador Kishpe al respecto. No estoy respaldando a Yori, estoy respaldando la institucionalidad. Si veo que quieren crear una comisión para destituir a la compañera presidenta por haber dado paso a las amnistías para el pueblo, por haber parado la ley de inversiones. Mientras tanto, desde el oficialismo explicaron que la presidenta Yori convocó a los miembros de las cinco bancadas, específicamente a los jefes de cada bloque, a una reunión durante esta tarde, para intentar solucionar de alguna forma toda esta situación que se está viviendo aquí en la asamblea, pero sobre todo para encontrar los mecanismos que se utilizarán mañana para dar inicio a la sesión del pleno que fue convocada para el mediodía. Escuchemos lo que dijo el asambleísta Juan Fernando Flores sobre este tema. El día de hoy ha sido convocada una reunión justamente a los jefes de bancada y la presidenta de la Asamblea Nacional para poder justamente esclarecer cómo lo vamos a hacer. Porque este no es solo un punto de agarrar y decir yo creo que mañana inicia así, porque ninguno de los 137, perdón, de los 136 legisladores tiene la disposición de cómo se instala el pleno de la Asamblea Nacional porque eso es facultad de la presidenta de la Asamblea Nacional. O aquí encontramos un punto de estabilidad para los 137 legisladores o la gran pregunta va a ser todas las semanas cómo vamos a instalar las sucesivas sucesiones de sesiones que seguramente se seguirán suspendiendo si no hay un clima de calma en la Asamblea Nacional. Los asambleístas todavía aún no han hecho público a qué hora será esta reunión ni tampoco cuáles serán todos los temas que se aborden en ella. No se sabe si únicamente se tratará justamente cómo se dará inicio mañana a esta sesión del pleno o si incluso dentro de esta reunión se podría analizar la salida de Yori de la presidencia, que justamente ese es uno de los temas que se ha escuchado ya constantemente aquí en los pasillos de la Asamblea. Los legisladores consideran que justamente la presidenta Yori ha incumplido en varias ocasiones el proceso legislativo y que justamente por eso entonces ella debería salir del cargo. Incluso desde la bancada de Pachacuti sostienen que debería buscar una salida más digna y que debería renunciar antes de que se lleve a cabo la conformación de esta comisión para evidenciar justamente cuál ha sido el trabajo que ella ha venido realizando en la Asamblea. Pues consideran que en sus manos está prácticamente toda esta difícil situación que atraviesa el legislativo, esta situación que no permite que la Asamblea trabaje y ponga en marcha sus proyectos. Esa es la información que nosotros tenemos a esta hora, regresamos contigo Liz Estudios que tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti Belén, muchísimas gracias. Un 17% de bachilleres no rindió la prueba a transformar que tras las fallas técnicas se volvió a tomar el martes a nivel nacional. Tras las justificaciones sin asistencia podrán rendir el examen la próxima semana. Luisa María Heredia informa. Los más de 56 mil aspirantes a un cupo para poder cursar una carrera en algunas de las instituciones públicas de educación superior que hay a nivel nacional, que no rindieron la prueba a transformar el pasado martes y que posteriormente llenaron el formulario de reprogramación que publicó la Secretaría Nacional de Educación Superior en sus canales digitales, podrán rendir el examen la próxima semana. La fecha y hora exacta de la nueva convocatoria les será notificada vía mail. Ahora, quienes no cumplieron con ese paso de justificar su inasistencia llenando el formulario, deberán esperar a la próxima convocatoria que está prevista para los meses de mayo o junio de este mismo año. En esta ocasión, un total de 270 mil 362 bachilleres contestaron el test, la gran mayoría desde sus domicilios. Los quienes no contaban con internet o dispositivos electrónicos se acercaron a las 389 sedes físicas que habilitó la Secretaría para tomar la prueba de forma presencial en el país. En cuanto a la ponderación del puntaje, recordemos que la evaluación tiene un peso del 50% para la asignación del cupo. La nota obtenida se suma a los antecedentes académicos del postulante que incluye la nota de grado. En otro tema, el gobierno iniciará los diálogos con todas las bancadas legislativas a partir de la próxima semana, según lo anunció el ministro de Gobierno, mientras que para el ministro del Interior, una de sus prioridades será el tema carcelario. Freddy Paredes, desde el Ministerio de Gobierno, nos cuenta los detalles. Hola, Freddy, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Hola, qué tal, compañeras, amigos televidentes. Muy buenas tardes. En efecto, los dos ministros, el de Gobierno y el del Interior, que reemplazan a Alexandra Vela en el Ministerio de Gobierno, asumieron esta mañana su despacho. Han sido reuniones consecutivas las que han mantenido en cada uno de sus despachos, enterándose de los temas administrativos, fundamentalmente, y delineando su línea de acción en los próximos días. El ministro de Gobierno, que se encargará de las relaciones políticas, asumió su despacho y accedió a conversar fuera de micrófono con nosotros. Dijo que él se encargará de mantener diálogo con todas las bancadas legislativas a partir de la próxima semana y admite también que la Asamblea sufrirá una reconfiguración a propósito de esta nueva coyuntura política que vive el país. Mientras el ministro del Interior, que está preocupado también por los temas administrativos, por canalizar esos nueve millones de dólares que fueron transferidos a la policía para actuar en la provincia del Guayas, también dijo que una de sus principales prioridades será atender el tema carcelario. Indiscutiblemente, las cárceles siguen siendo todavía tomadas por unas mafias corruptas que están siendo financiadas, inclusive, con economías ilegales. Entonces, esto hay que, más allá de diagnosticarlo, porque el diagnóstico ya lo tenemos y es claro, tenemos que diseñar las acciones estratégicas y operativas necesarias que empiecen a cambiar una tendencia. Esto no se puede lograr de hoy a mañana. Habrá plazos, pero construiremos una batería de indicadores que nos irán orientando si lo que estamos haciendo es lo apropiado o no. Tanto el ministro de Gobierno como el ministro del Interior establecerán una coordinación estrecha para dividir a este ministerio administrativamente y evitar que los propósitos procesos que están en marcha se paralicen. El uno trabajará con los diálogos políticos y el otro se encargará de su relación con la policía y la seguridad pública del país. Es nuestro informe a esta hora. Sigan ustedes, compañeras, en los estudios. Amigos, muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Freddy. Muchísimas gracias. El recién posesionado ministro del Interior, Patricio Carrillo, ha sido un permanente crítico tanto de la actuación de la justicia como de la falta de presupuesto para la policía en el combate a la delincuencia. Carrillo deberá enfrentar una crisis de seguridad sin precedentes. Todos debemos hacer nuestra parte. En mayo de 2019, Patricio Carrillo fue ascendido al grado de general inspector de la Policía Nacional, tras un decreto firmado por el entonces presidente Lenín Moreno. En este cargo estuvo al frente de los operativos de seguridad durante las violentas movilizaciones de octubre de ese año, mano derecha de la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo. Junto a ella enfrentó entonces acusaciones por presunto uso excesivo de la fuerza. De enero de 2020 a marzo de 2021 fue comandante general de esa institución y junto a Romo conformó además un frente en defensa de los intereses de Lisbol. En ese cargo enfrentó además una sangrienta crisis carcelaria. Nosotros tenemos que respetar los derechos de todos, pero actuaremos con la firmeza que corresponde, pero entre esos derechos también demandamos los derechos de los policías. Permanente crítico de las actuaciones de la justicia. Tienen que poner a los delincuentes en donde tienen que estar, con el máximo de las sanciones. En varias ocasiones denunció la falta de compromiso de algunos funcionarios judiciales en el combate a la delincuencia. En más de 75 amotinamientos desde el año 2014 no hay sanciones para ninguno de los PPL que han actuado. Hace casi un año pasó al servicio pasivo y desde ahí no fueron pocas las veces en que se sumó a los cuestionamientos sobre la falta de recursos para la policía. El parque automotor que tiene la policía desde el 2014 no ha sido renovado. No podemos nosotros continuar con esos ahorros innecesarios. La seguridad cuesta, pero la inseguridad es muchísimo más costosa. En su discurso de posesión como nuevo ministro del interior ha mostrado su inconformidad con las amnistías otorgadas a procesados por las movilizaciones de octubre. Ha recordado también los pendientes en el caso Ispol. Que en el marco del debido proceso sea juzgado sus responsables y sean condenados, pero también que los dineros sean recuperados. Ahora como parte del gabinete del presidente Lazo enfrentará un escenario sin precedentes en materia de seguridad en un año en el que se han multiplicado todas las cifras de criminalidad a nivel nacional. Esta es la hora, señor presidente, en que la paz social sea una razón de Estado. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Estamos de regreso con más información. Ecuador aún no logra aprobar la cuarta revisión del acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional. El organismo multilateral mantiene en suspenso un desembolso de 700 millones de dólares. A inicios de marzo empezó la cuarta revisión del programa de crédito que mantiene el Fondo Monetario Internacional con Ecuador. De forma virtual, los representantes de ambos lados revisan sus cifras y cumplimientos. El trámite ha tomado más tiempo de lo esperado, lo que mantiene en suspenso un nuevo desembolso por parte del organismo multilateral. 700 millones de dólares que aún el gobierno no tiene, aunque por la coyuntura no son de extrema necesidad, ya que hay otros ingresos, recuerda Vicente Albornoz. La liquidez del gobierno está como se esperaba, digamos, a pesar de no haber recibido la plata del Fondo Monetario. Entonces, no ha sido un problema y por eso es más. El gobierno ha podido pagar un par de deudas, recuperarse en algunos atrasos. Lo que no significa que no los vaya a necesitar a corto plazo, porque de imprevistos y gastos está llena la libreta, apunta el también analista económico Andrés Albuja. Por temas geográficos, naturales, como el sistema de oleoducto transecuatoriano, el oleoducto de crudos pesados, que han sufrido daños y que eso pues costaría reparar, sumado al tema de zaruma y otros temas de carreteras también que han sido afectadas. Según Albuja, la negativa y el archivo del proyecto de ley de inversiones por parte de la Asamblea fue un importante revés. Pero el gobierno aún tiene que ajustarse en el presupuesto y lo puede hacer sin tener que sacrificar sectores sensibles como salud, educación y seguridad. Vemos que todavía existe una estructura burocrática pesada, con muchos niveles jerárquicos superiores, duplicidad de funciones. Una reingeniería integral del sector público es mandatorio. Y una vez que termine este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué otras opciones de financiamiento le quedan a Ecuador, tomando en cuenta que la deuda pública supera ya los 75 mil millones de dólares? Si lo dáramos en el mercado estaríamos entre 10 y 11 por ciento, lo cual es demasiado, demasiado, es insostenible eso. Mientras que el Fondo Monetario, si no me equivoco, nos está prestando algo así como al 2,5 por ciento. La diferencia es enorme y los plazos también son enormes, son mucho más largos como el Fondo Monetario de lo que tendríamos en el mercado internacional. Johanna Ramos, 24 horas. El Consejo de la Judicatura realiza una inducción de la plataforma que usarán los postulantes a jueces especializados contra la corrupción. A esta hora el contacto es con Daniela Valencia desde los exteriores del Consejo para que nos dé más detalles. Daniela, muy buenas tardes, te escuchamos, tienes la información. Buenas tardes en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, se trata del primer acercamiento entre el Consejo de la Judicatura y quienes postularán para formar parte de la unidad especializada contra delitos de corrupción y crimen organizado. En nuestra primera jornada participaron 178 personas vía Zoom y aproximadamente 40 de forma presencial. Recordemos que esta unidad especializada pretende conformarse con 40 servidores judiciales. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Son los rostros de quienes podrían integrar la primera unidad especializada en delitos de corrupción y crimen organizado. Los profesionales en derecho que acudieron este jueves a la inducción de la plataforma que deberán utilizar para postularse como jueces a partir de este 2 de abril. Con este concurso hasta agosto se espera conformar a esta unidad con 14 magistrados. Está proyectado una unidad de primer nivel con dos jueces, dos tribunales penales serían seis jueces y están proyectado dos salas de apelación, igualmente seis jueces. Además, se integrarán el personal jurisdiccional de apoyo, es decir, que la unidad se conformará con alrededor de 40 servidores judiciales. Jueces de primer nivel, tenemos jueces de tribunal penal y jueces, en este caso, de salas de corte provincial. La unidad tendrá su sede en la capital e iniciará sus actividades con un 0% de carga procesal, pues las 2.144 causas relacionadas con este tipo de delitos, que hasta diciembre de 2021 estaban registradas en el sistema SATGE, concluirán las unidades en las que ya están siendo conocidas. Y a partir de la entrada o el trabajo de esta unidad irá receptando los nuevos casos que cumplan los parámetros, delitos de delincuencia organizada, de estructuras de corrupción que le perjudican al Estado ecuatoriano y a los ciudadanos sin duda en millones de dólares. Durante la primera jornada de inducción, 178 personas se conectaron vía Zoom y 40 participaron de forma presencial. Estos profesionales del derecho acudieron con altas expectativas. Me siento capaz, tengo un currículum limpio y he sido también juez. En materia multicompetente, penal sí y civil también. Yo pienso que todos los que estamos aquí somos personas que nos consideramos probos y que tenemos el afán de luchar contra todo proceso de corrupción que se presente en el país. Esta unidad especializada juzgará 44 delitos relacionados con la corrupción y el crimen organizado. Los magistrados que la integren contarán con un especial protocolo de seguridad. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Como ya lo veíamos, este proceso de postulación arrancará este sábado 2 de abril y se extenderá por 10 días. El concurso estará conformado por una fase de méritos sobre 50 puntos, una prueba teórica sobre 20 y una prueba práctica sobre 30, dando un total de 100 puntos. El mínimo requerido será de 80 para aquellas personas que ya pasarán al curso de capacitación. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a Estudios. Una excelente tarde. Excelente tarde, Daniela. Muchísimas gracias. Cuatro heridos y varios autos afectados dejan los deslizamientos de tierra en la vía Calacalí-Río Blanco al noroccidente de Pichincha, vía que permanece cerrada por los trabajos de limpieza que se realizan en esa zona. Paul Cuello está en el kilómetro 41 y nos cuenta más. Hola, Paul, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Así es. Cuatro heridos es el resultado que dejan los deslizamientos de tierra registrados la noche y madrugada de este jueves acá en la vía Calacalí. Los arreglos continúan en zonas donde existen deslizamientos de tierra de grandes y medianas proporciones. Tenemos un reportaje al respecto. Veamos. Autos encunetados enterrados en el lodo y otros que se fueron al abismo producto de varios deslizamientos de tierra. Encontramos esta mañana a lo largo de la vía Calacalí. En el momento que nos dimos cuenta que el vehículo perdió ya equilibrio, pues lo único que pudimos hacer es irnos contra un camión que gracias al señor nos tapó porque nos íbamos a ir para adentro al abismo. A doña Sonia la encontramos asustada a eso de las cinco de la mañana en el kilómetro 41, varada con sus dos hijos. Cuenta que si hubiese sabido de los deslizamientos, no se arriesgaba a pasar. Sostiene que en el trayecto no encontró a ningún policía, ni mucho menos una señal de advertencia de los deslizamientos. Lamentablemente la prefectura lo que debería hacer en estos casos es tener lo que es maquinaria pesada, servicio de grúas, a la pie de que existen estas calamidades por el temporal, pues deberían tener eso para ayudar a la gente que transitamos, ya que no cierran las vías, por lo menos tener un poco más de precaución. Y también lo constatamos, a pesar de que la prefectura de Pichincha emitió un comunicado manifestando que iba a permanecer cerrada la vía Calacalí, en el trayecto esta madrugada encontramos varios vehículos circulando con normalidad, unos incluso arriesgándose a pasar por caminos complejos. Se cerró la vía a partir de las 3 de la tarde que pasó la cuestión del derrumbe, momentáneamente se dejó pasar unos vehículos el rato que se habilitó un carril y en este momento igual va a permanecer cerrada la vía hasta que se pueda habilitar la vía. ¿Y durante la noche y madrugada? Estaba cerrada la vía. Hubieron heridos, gente atrapada, entonces estábamos un poco preocupados por todo eso, sin embargo en la madrugada, en la noche y madrugada se ha pasado gente. Lo cierto es que a eso de las 7 de la mañana llegó Maquinaria Pesada de la Prefectura a realizar trabajos de limpieza de la vía y extracción de los vehículos precipitados. Los trabajos en la noche es muy difícil hacerlo, ayer se avanzó a dar paso para sacar a la gente, pero es un peligro, a uno de los operadores casi le cae igual una piedra, entonces ese es el tema de que la noche no se está trabajando. Según reportes de la Prefectura, se registraron la noche y madrugada de este jueves 15 deslizamientos de tierra de medianas y grandes proporciones. Hubieron varios deslaves, dos, tres de ellos son bastante grandes. Por seguridad, el organismo decidió cerrar parcialmente la vía hasta que se realicen los trabajos de limpieza en la zona. Este aviso a última hora provocó una gran carga vehicular en ambos sentidos. Con cámaras de Carlos Jaramillo, Paul Coello, 24 horas. Así es, las autoridades evaluarán las condiciones climáticas en estos días para ver si es que habilitan o cierran las noches esta importante carretera del país. Con esta información, regreso a estudios de ustedes con más amigos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias por la información. Y en otro tema, el Cerro Las Cabras, ubicado en Durán, una de las zonas más peligrosas del país, fue intervenida por la policía. Más de 30 viviendas fueron allanadas. Paul Tutibén está en Durán y nos tiene los detalles. Paul, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. El operativo fue denominado Amanecer. Participaron cerca de 600 policías, allanaron 40 casas en el Cerro Las Cabras, en Durán, provincia del Guayas. Decomisaron armas de fuego, municiones y dinamitas, como lo pueden ver en las imágenes. En total, detuvieron a 34 personas. 12 de estos sujetos registran antecedentes penales por distintos delitos. También confiscaron dinero en efectivo para hacer esta intervención, que es una intervención integral. Las unidades élites de la Policía Nacional trabajaron aproximadamente durante 100 días para llegar a realizar esta ejecución en el Cerro Las Cabras, sector considerado por las autoridades como una de las zonas más peligrosas del país. A esta zona se llegó mediante las últimas muertes violentas que se han registrado acá en el Cerro Las Cabras y también en sectores aledaños de este punto. Aparentemente, cinco de los sujetos apresados estarían vinculados a las últimas muertes violentas registradas acá en Durán, que pertenece a la provincia del Guayas. También la policía en la rueda de prensa dio a conocer que detuvieron a dos sujetos vinculados en el asesinato de un policía en servicio activo, hecho ocurrido a inicios del mes de enero en el norte de Guayaquil. Hasta aquí la información. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Paul. Buenas tardes para ti también. Con esa información vamos a hacer una pausa, pero enseguida la industria china se ve afectada por el rebrote de COVID-19 en ese país. Además, una nueva ola de tornados azota el sur de los Estados Unidos. Los detalles al volver. Seguimos con más noticias. El presidente de la República, Guillermo Lazo, visita la provincia de Manaví, donde anunció la repotenciación del Hospital de Puerto Viejo. A esta hora el contacto es con Luis Alfredo Zúñiga, quien está en la capital manavita y tiene toda la información. Hola, Luis. Muy buenas tardes. Por favor, cuéntanos de qué se trata. Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El presidente Guillermo Lazo cumple agente de actividades aquí en la provincia de Manaví. Hace pocos minutos llegó a este punto en donde nos encontramos el Hospital de Especialidades de Puerto Viejo, donde días atrás este noticiero evidenció, al igual que en otras casas de salud de la ciudad, que familiares de pacientes y doctores denunciaron falta de medicinas, falta de equipos y otros que se encuentran obsoletos. En este marco, precisamente durante su visita, el primer mandatario anunció la repotenciación de este hospital para mejorar la situación de los pacientes que acuden a este punto. Esto será, según dijo, en los próximos días. Recordemos, además, que se ha anunciado el nuevo modelo para la adquisición de medicinas mediante la subasta interna, que, según se ha anunciado también por parte de las autoridades, esta permitirá terminar con el desabastecimiento y el sobreprecio de fármacos. Se están haciendo ya diariamente las convocatorias hasta completar los 750 medicamentos que conforman el cuadro básico. En este proceso pueden participar farmacias particulares y grupos farmacéuticos privados que cumplan todos los requisitos. Conversando con pacientes y familiares que llegan a esta casa de salud, nos han indicado que esto, junto a la repotenciación del hospital, sin dudan, esperan que se concrete pronto, pues lo necesitan. También el presidente Guillermo Lazo, más temprano, estuvo en el cantón Flavio Alfaro, aquí en la provincia de Manaví, donde se hizo la entrega de obras de electrificación. Y por la tarde, se espera también que se haga el anuncio de asignación de recursos para la vía Manta Colisa. Esa es la agenda de actividades que cumple el presidente Guillermo Lazo. Y lo que esperan por lo pronto los pacientes y familiares es que se dé de manera oportuna la repotenciación de este hospital de especialidades de Puerto Viejo. Esa es la información. A esta hora continúan con más en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis Alfredo. Muchísimas gracias por ese reporte de este Puerto Viejo. Y si está entre sus planes viajar a Catar para acompañar a la selección ecuatoriana de fútbol en el Mundial, les contamos cuáles son los costos de los paquetes turísticos más baratos y más caros que hay en la actualidad. La demanda ha crecido mucho en los últimos días. Durante la última semana, la agencia de viajes que administra Débora ha llamado a muchas más personas de lo habitual. Es que con la selección ecuatoriana de fútbol ya clasificada al Mundial, creció el interés por conocer cuánto cuesta viajar a Catar. Débora dice que hay que empezar por saber que existe una sola compañía, llamada Mash Hospitality, encargada de gestionar la venta de programas de hospitalidad comercial para la Copa Mundial de la FIFA. En el caso de Ecuador Especifica, la firma puso a disposición tres tipos de paquetes turísticos. Al más económico se lo denomina Mash Club. Van desde los 14 mil dólares en base a habitación doble. Te vas a quedar 10 días y van a ser nueve noches de estadía. Tú tendrás que elegir si vas para el primer partido de arranque de la selección que elijas y el segundo se termina y te regresas. O si dices no, yo voy del segundo al tercero. Este costo va a incluir el vuelo aéreo. Le sigue el costo Match Pavilion. Con tres partidos. Ahí estamos hablando que te vas a quedar prácticamente medio mes, alojada ya, son 13 noches de alojamiento, 14 días. Y el precio está allí desde los 19 mil 968 dólares. Y finalmente, Match Business. Puede estar en 30 mil dólares, siguiendo a una selección con los tres partidos y estás en la Match Business Seat. Es un lujo. Debido a la alta demanda para separar un paquete turístico, actualmente se está solicitando un pago equivalente al 60% del valor total. Y a partir de allí, pues, el 40% restante, pues ya para mayo, es el tiempo tope que están dando para que el paquete esté completamente cancelado. A esos costos preestablecidos, acota Débora, hay que sumarle lo que vale un pasaje aéreo desde Quito a Guayaquil, hacia una de las tres ciudades que han sido escogidas como punto de encuentro de los turistas. Más obviamente, el costo del boleto de regreso. La gente no va nada más por el fútbol. También aprovecha, dice, bueno, ya voy hasta Qatar, de ahí me voy a, quiero ir a Dubái, a Budar y todo eso. Entonces, combina su programa junto con el fútbol. Para esta alternativa, también hay tres paquetes. El más barato cuesta 5 mil 990 dólares, incluye la entrada a uno de los partidos de la selección en la fase de grupos y la estadía durante cinco noches y seis días. El que sigue tiene un valor de 9 mil 899 dólares, incluye la entrada a dos partidos de la misma etapa y estadía por ocho noches y nueve días. El más oneroso en este caso cuesta 12 mil 490 dólares, incluye la entrada para tres partidos. Y estadía durante 15 noches y 14 días. De manera que con un anticipo de 2 mil 500 dólares, de inmediato entregamos su boleto de avión. En cuanto a los documentos que requiere un viajero por el momento, son solo el certificado de vacunación contra el COVID-19 con esquema completo. Y el pasaporte vigente durante al menos los siguientes seis meses. Luisa María Heredia, 24 horas. Más de 60 empresas, entre locales y multinacionales, forman parte de Unidos por la Educación, una alianza público-privada que aporta a la educación pública y que, según los empresarios, demuestra que los sectores público y privado sí pueden trabajar juntos. Los empresarios demuestran que sí se puede trabajar en alianzas público-privadas, pese a que la ley de inversiones no pasó en la Asamblea Nacional. Esta ley era el ideal. Sin embargo, acciones como Unidos por la Educación demuestran que el trabajo puede ser realizado. El país tiene ya un régimen incipiente, un régimen que puede ser mejorado en materia de alianzas público-privadas y eso es lo que pretendía la ley que fue negada y archivada. Pero este es un ejemplo clarísimo en el cual nosotros, como sector privado, firmamos un convenio con el Ministerio de Educación para la construcción y, digamos, dotación de aulas, en el cual el Ministerio de Educación es el dueño, es el titular de todo esto. Lo que nosotros estamos haciendo es una acción colaborativa. Unidos a día de hoy ya está presente en 122 instituciones educativas en 17 provincias del Ecuador. Esto tiene un impacto en casi 53 mil habitantes en todo el territorio nacional y casi 50 mil niños y niñas, cuyo proceso educativo está cambiando radicalmente y para bien. La Cámara de Industrias y Producción integra ahora a este grupo, Unidos por la Educación, para promover la creación de más instituciones educativas y mejorar la educación en el país. Es muy importante el celebrar este convenio porque va a permitir que ya varias empresas afiliadas que están trabajando en esto se motiven y más empresas puedan unirse a esta gran causa a favor de la educación. Al momento, más de 60 empresas entre ecuatorianas y multinacionales forman parte de esta iniciativa. Que vienen creyendo en Unidos por la Educación como esta vía sostenible para aportar a la educación pública, que a pesar de la pandemia no han desfallecido en sus esfuerzos y más bien constantemente vienen creciendo y arriesgando más en diferentes puntos del territorio nacional. Con esto aspiran a mejorar la educación fiscal y acelerar los planes del Ministerio de Educación. En Quito, Maragracia, Costa, 24 horas. La Alianza Basura Cero denunció la profunda crisis en la gestión de residuos sólidos que vive el país. Según una investigación que realizaron, hallaron que Ecuador en el año 2020 importó 13.151 toneladas de desechos plásticos a un costo de más de 5 millones de dólares. Mediante un conversatorio, representantes de la Alianza Basura Cero dieron a conocer las investigaciones que realizaron sobre las importaciones de desechos en Ecuador. Entre 2018 y enero de 2022, nuestro país ha importado un total de 48.473 toneladas de desechos plásticos, según expone este informe. Se trata de un informe que evidencia el crecimiento de las cifras y el incumplimiento de los acuerdos que el Ministerio del Ambiente estableció frente al primer informe para la supervisión de los residuos plásticos que están siendo ingresados en cantidad y en contaminación en el tipo de residuos que están ingresando. El 17 de junio de 2019, el medio británico The Guardian publicó una investigación denunciando que Ecuador era uno de los destinos de la basura plástica que Estados Unidos envía a países en vías de desarrollo. Nuestra preocupación es que se está importando tanta basura plástica de Estados Unidos como la basura que produce en 40 ciudades con 400 mil habitantes. Pagamos por ello cerca de 19 millones de dólares y lo estamos haciendo en un país que ya tiene una crisis sociosunitaria de la basura, que entierra el 96% de sus residuos. Además, la investigación agrega que en el caso de Ecuador, las importaciones se han hecho desde 42 países, siendo Estados Unidos el principal proveedor. En el año 2020, nuestro país fue la tercera nación de América Latina que más desechos plásticos importó desde Estados Unidos, solo por detrás de México y El Salvador. Este descubrimiento es escandaloso ya que el Ecuador entierra el 96% de sus residuos. Eso quiere decir que si es que no enterraríamos eso y podríamos tener un sistema mejor de separación en la fuente, podríamos aprovechar ese tipo de material para que no tengamos que importarlo desde afuera. El artículo 227 del Código Orgánico del Ambiente señala la prohibición de la introducción o importación al país de residuos y desechos, pero esto no se estaría cumpliendo en nuestro país. La legislación dice que la única manera en la que podrían ingresar sería si es que no habría suficiente materia para que las empresas puedan aprovecharlo dentro del país, lo cual sí hay, entonces esto va contra la legislación que tenemos en este momento. Las importaciones estarían llegando a Ecuador por vía marítima, específicamente a través del puerto de Guayaquil. Por varias ocasiones intentamos obtener la versión del Ministerio del Ambiente y por motivos de agenda no nos pudieron responder a nuestro pedido. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, 24 horas. Tres cantones en la provincia de Napo integran la ruta del cacao y el chocolate, proyecto que nació para reactivar el turismo, pero que tras varios años no ha generado mayores beneficios. Liderada en aquel entonces por la mesa del cacao y la contratación de Ecuador estratégico, la inversión que registra la eco ruta del cacao en la provincia del Napo, sumado a montos de inversión total, fiscalización y contratos complementarios, es de 7 millones 869 mil 111 con 42 centavos de dólares, pero que por falta de culminación en su estructura, hoy se cae a pedazos. Que la infraestructura en sí no está entregada ni a la comunidad ni a las instituciones, no sabemos a quién mismo consultar. Era una obra emblemática dentro de la ruta del cacao y del chocolate. El pueblo del cacao en Santa Rita Archiduna, el ecoparque en Tena y el jardín del cacao en Arroz en Minatola, son parte del proyecto que surgió con la necesidad de repotenciar la oferta turística en Napo, pero que en la actualidad luce abandonado y lo poco rescatado, con falta de mantenimiento, sin que ninguna autoridad o institución se haga cargo de los trabajos, camino al deterioro total. El alcalde en ese entonces no quería hacerse cargo, aduciendo, aduciendo de que el costo de mantenimiento era muy elevado. Me encuentro en uno de los senderos que forma parte del recorrido del ecocentro, ruta del cacao y chocolate, acá en la ciudad del Tena, pero como podemos apreciar, se encuentra sin el piso para poder transitar con total seguridad. Detrás mío también se encuentra la torre de observación turística de este mismo proyecto, que llega a los cerca de 4 millones de dólares que ha quedado en el completo abandono y deterioro de sus instalaciones. Lamentablemente ya han sido varios años de que tenemos este problema del abandono, de la suspensión. Está en deterioro, sabemos, nosotros conocemos el entorno natural que tenemos acá en la Amazonía, la humedad que hace que se requiera un mantenimiento constante, pero nadie puede hacerlo, porque todavía es una obra aún no concluida, no entregada, no inaugurada. Los turistas que llegan al ecoparque en Tena se encuentran con esta realidad. Esperan que los servicios estén óptimos y así aprovechar de mejor manera el entorno. Creo que se acumuló solamente la mitad del trabajo, porque la otra mitad está, como usted, todas las partes de acá están súper abandonadas. Un megaproyecto que no despegó por la falta de culminación de su infraestructura, muy cerca de convertirse en otro elefante blanco en la provincia. Quedó solamente un avance del 74%, pero de ahí usted sabe que las condiciones climáticas nuestras son duras, que cuando hay un abandono de obra enseguida se deteriora todo, hasta lo que ya estuvo hecho. Se estima que entre los tres cantones existen unas 10.000 hectáreas de cacao cultivadas, todas bajo el sistema de Chacra Quichua. Imágenes de Cristian Benavides en la provincia del Napo, Roberto Verdesoto, 24 horas. La provincia del Napo, Roberto Verdesoto, 24 horas.